¿Qué es la lengua ñañú o tomí? El desarrollo de la lengua es el objetivo de la propuesta del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, lo anterior es para que los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, donde se habla esta lengua, integren una comisión para tal fin. Cómprate unos esquites y disfruta de Roma en el Zócalo, gratis, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Se destacó lo anterior como parte del Congreso Interestatal para la Institucionalización de la Lengua Ñañú. En el evento, que se realizó en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, estuvieron presentes Frédéric V. C. Eron, representante de la oficina de la UNESCO en México, y Juan Gregorio Regino, director general del INALI, y quienes firmaron un pacto para sumar esfuerzos para desarrollar el Plan de Acción para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas que se conmemora este 2019. Local Lenguas Materna requieren el gran respaldo de las instituciones local. Aprendizaje de lengua materna se está perdiendo, prefieren el inglés. Música